Mira, eso ha sido un problema muy grave, no nada más en el área de la salud, sino en el área de la educación y en todos los niveles, porque los salarios con esta hiperinflación, nosotros no podemos darle respuesta porque es el gobierno central, la ONAP, el Ministerio de Finanzas, quienes pueden aumentar los salarios. Las enfermeras no les permite su salario ni siquiera para transportarse a los hospitales. Hay un déficit inmenso que nosotros estamos tratando de saldarlo. Sin embargo, el llamado es para que desde el gobierno central se hagan anuncios importantes para que puedan reconsiderarse los salarios que en este momento están gozando nuestros empleados. Barreto además aseguró que se mantienen en operativos constantes en zonas de riesgo endémico con saneamiento ambiental y vacunación para prevenir sarampión, dengue y paludismo. A toda esta acción de saneamiento ambiental, por supuesto hay que seguir acompañado de fumigación y de totalmente vacunación para que nosotros podamos eliminar enfermedades que han venido pues siendo consecuentes en nuestro estado, sarampión y por supuesto también el dengue y la malaria. Además, las mesas de salud y los operativos de atención con medicina preventiva se mantienen con el fin de tratar de mitigar los impactos de la crisis en materia de insumos que enfrenta la red pública de salud en el país, donde no se recibirían los insumos necesarios para la atención óptima de los casos. El gobernador de Anzuategui además anunció que están realizando mejoras en el alumbrado público, sobre todo en zonas donde se registra el mayor índice delictivo. Recordó que la policía regional se encuentra intervenida desde hace dos años por parte del Ministerio de Interior y Justicia, pero ellos realizan labores para brindarle tranquilidad y tratar de mejorar la seguridad en la región. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.